La información de último momento nos lleva a Villa Serviento. Y ustedes están viendo un robo, pero en verdad detrás de esta historia hay otro robo del cual lamentablemente nos toca a nosotros, al equipo de América Noticias de mañana, ser protagonista. Porque fuimos a cubrir este robo y nuestro equipo terminó robado. Selmira Polaco, contanos qué pasó. Estamos en la comisaría segunda de Ramos Mejía porque desde aquí nada más podemos salir al aire. Esto es La Matanza, estábamos cubriendo el robo que pasó esta semana en Virrey Liniersa, el 450. Villa Sarmiento es Morón, Ramos Mejía es La Matanza, está justo en el límite. Bueno, Villa Sarmiento, entonces, ok, Virrey Liniersa, el 450, estábamos cubriendo este robo donde cinco delincuentes intercaptan a una familia, les roban el vehículo, también un hombre de pedido ya. Estábamos viendo las imágenes y notamos a dos motos que pasan con cuatro masculinos arriba y miran de reojo a todos los equipos, nos miran a nosotros. Ya con Darío pudimos prever subirnos al auto, cerrar las puertas y estar más atentos. Dijimos, bueno, si estuviésemos solos, esto era un robo seguro. A los cinco minutos esas dos motos vuelven y les roban todos los equipos, a Canal 9 y a Telefe también, todas las cámaras y los Live View. El camarógrafo del 9 termina zamarreándose y forcejeando con uno de los delincuentes que lo termina arrastrando hasta la esquina. Bajaron los cuatro delincuentes armados. En pocos minutos vamos a poder ver las imágenes porque nos va a escoltar la policía hasta el lugar. Y las mismas imágenes que captaron el robo de esta semana de estos cinco delincuentes también captaron cómo les roban los equipos a todos nuestros medios, colegas. La verdad que un susto tremendo todavía con Darío, estamos temblando. Nosotros pudimos escaparnos, salir corriendo porque estábamos estacionados justo en la esquina. Estábamos un poquito alejados de los otros medios. Nada más por eso... O sea, ustedes vieron todo. ...nos llevamos a salvar de que nos roben todo. ¿Ustedes vieron todo? Sí, vimos todo. Sí, y además es lo que decimos siempre... Vimos todo, Darío, me dice... Selmy, dos motos. ¿Cuánta gente iba en las dos motos? ¿Cuatro? Cuatro. No le llama la atención a nadie. Cuatro. Dos motos a las seis y pico de la mañana. Iban sin casco, mirando para todos lados. Dando vuelta y mirando. Patrullan mejor que la policía y a nadie le llama la atención. Exacto. Ahora, si uno va a trabajar en moto con el casco, el chaleco, sí te para, te pidan todos los papeles. Pero estos delincuentes, pero estos delincuentes estaban con Libra al verdío, recorriendo las calles como si fuesen de ellos y hicieron lo que quisieron. Les robaron, les robaron todos los equipos a los chicos y en Canal 9 también, como se llevaron los equipos con las cámaras prendidas, todavía siguieron dando imágenes. Por lo tanto, se pudo ver que entraron ya a visualizar monoblogs. Podemos decir que es la Villa de Emergencia, el barrio de Emergencia Carlos Gardel, porque está aquí muy cerca de donde estamos. Por lo tanto, ahora la policía va a tener que actuar e ir a buscar a estos delincuentes. Hasta que en algún momento no se decidan hacer algo con la Villa Carlos Gardel, es un desastre, porque todo lo periférico a la Villa Carlos Gardel, el hospital Posadas, tiene un problema de delincuencia fatal, fatal. Y además, ya en este momento pareciera que lo fueron a hacer a propósito, como nosotros vamos. Como, fíjate que no pasa un día, este día, día por medio, que terminamos ahí en la zona de Villa Sarmiento, en los alrededores de la Villa Carlos Gardel. Ahora dijeron, no, che, basta, basta, porque estamos llamando mucho la atención, queremos seguir choreando, vamos a empezar a robar a los camarógrafos para que no vengan más. Pero en la misma calle donde esta semana le robaron a toda una familia, prácticamente es una zona liberada. Y eso está lleno de cámaras y en el lugar donde nosotros estábamos había una alarma vecinal. Porque además no es que es nuevo esto, nosotros lo venimos contando, y si nosotros lo venimos contando, la estadística del delito que maneja la policía de la provincia de Buenos Aires lo tiene que saber. Entonces, el comisario, el jefe distrital, el ministro de seguridad, digo, ninguno tiene nada para decir de todo esto. Entonces, vienen robos sistemáticos en la zona, porque eso es Morón, nosotros venimos contando robos sistemáticos en Morón, Palomar, nadie tiene nada para decir. Es decir, pasan las semanas y nadie tiene nada para decir. Sí, es el mío. Morón es donde le pegaron el tiro a Alito, al chapista del barrio, ¿te acordás que fuimos a cubrir el robo? Que le pegaron un tiro en la puerta de la casa y no le robaron nada. Es decir, estos delincuentes salen directamente a matar. El camarógrafo del 9 se salvó de milagro porque se puso a forcejear con el tipo armado y lo llevó arrastrando hasta la esquina. Las chicas de los móviles salieron corriendo. A ver, un desastre lo que está pasando en Morón y no hay patrulla para nada. Esa calle, Virrey Liniers, al 400, es una zona liberada. Dos meses robaron en dos días, de armados. ¿Serán los mismos delincuentes en el que se pasa en la data? No, que además, Rolo y Selmi, lamento lo sucedido y también a los colegas de los otros canales, están desatados. Están absolutamente desatados los motochorros y se creen con total impunidad. Pero es que además la tienen. Está bien, pero es muy sencillo. Ponés un retén en la salida de la Villa Carlos Gardel o en la entrada, los que vuelven, y cuando vuelven lo vas a encontrar con las cámaras porque van ahí a esconder. ¿Por qué te digo lo que te digo? Te quiero analizar el hecho de referencia. Lo mismo pasa en Fuerte Apache, digo. Sí, por el cual supuestamente habíamos ido a cubrir y a trabajar. El que tenemos en el centro de la pantalla para que la gente se ubique. Primero, primero, encierran una familia con criaturas. No te podés perder ni 10 segundos, viejo. Tenés que ser los mecánicos de Fórmula 1 cuando bajás en la puerta de tu casa. No podés tardar ni 10 segundos que ya te afanan. Además de haber, otra vez, menores en medio de gente armada, fíjate lo que sucede por acá. Terminan de robar el auto, que la gente preste atención. Terminan de robar el auto de la familia y ya con el auto, no hacen dos metros que por el espejito ven venir un laburante, un delivery. Con el auto que acaban de afanar, ni siquiera tienen el apuro de darse a la fuga. Se frenan con el auto y le roban un delivery. Se frenan y lo roban a un muchacho que viene laburando con la mochilita detrás de aplicación. Ese es el punto donde ya es indignante. Sí, viejo, el intendente, la policía, nadie tiene nada para decir. ¿Cuánto hace que estamos yendo a Morón, a esa zona, entre Morón y La Matanza, a cubrir robos todos los días y no te enterás nunca que cambie? Que nunca cambia. Estamos yendo casi día por medio. Y en este caso nos tocó que nos robaran a nosotros porque ya descubrieron que lo peor que puede pasar es que vayan a las cámaras a denunciar los robos. Porque a veces un día se les corta el curro. Y ahí en la imagen central, ahí volvemos a hacer. Acaban de robarle el auto a la familia, perdón, ¿eh? Ahora se van a subir y en vez de darse presurosos a la fuga, no sea cosa que venga la policía, saben que no va a venir, que va a tardar en venir. Y ahora lo cruzan y le roban un delivery a una motito que estaba pasando. Acaban de afonarle el auto a la familia. Sí, porque necesitaban algo de morfar, por eso. A ver, espere un cachito que tenemos información de último momento. Ahí está. Estas son las imágenes de cómo acaban de robar a los cronistas. Es el material en crudo. Ahí está la cámara en el piso. Estaba Selvira Polaco con el equipo de América Noticias de mañana. Estaban también cronistas de Telefe y de Canal 9. Aquí queda grabando la cámara. Mientras estaban asaltando a los cronistas. El equipo de América Noticias se tuvo que ir, por suerte. Ahí está. Ahí están los muy chiquitos, los ladrones. Ahí está. Estas son las capturas de pantalla de los ladrones. Alguien, che, teléfono para la policía. Alguien que lo vaya a buscar. Una vergüenza, una vergüenza. Ni siquiera se toman el trabajo, aunque sea por vergüenza, de ir a detener a los ladrones. Esto es lo que les digo siempre. Hombre, si no hay un muerto, los fiscales no trabajan. Entonces, sí, bueno, la agarrás y después lo soltás. Entonces, ¿para qué lo vamos a ir a detener? Pero mientras tanto siguen robando y demuestran que mandan ellos en la calle. Selvira, cuando ustedes se van, ¿les quedó el trípode ahí? Porque se tuvieron que ir rápidamente. Sí, nos fuimos corriendo. Es más, yo amagué en un momento a abrir la puerta y tirar el teléfono adentro de una casa porque no podía ver si tenía la moto al lado. Darío me dice, vamos, vamos, cierro la puerta y queda el trípode afuera. Luego el muchacho, los chicos del 9, lo vuelven a traer. Porque no se roban los autos, solamente se llevan los equipos, el Live View y la mochila. ¿Mostraron armas? La que está en 3 de febrero. Sí, mostraron armas, estaban armados, nos dicen los chicos. O sea que... Estaban armados. ¿Quién fue? Y ahora la policía no le va a quedar otra que irlos a buscar porque siguieron las imágenes. El camarógrafo que forcejeó con ellos se pudo llevar de un tiro, va. Sí, se quedó forcejeando y de hecho fue arrastrado hasta la esquina. No sé si tenemos esas imágenes, sino ahora vamos a volver con algún patrullero a buscar las imágenes porque esa calle Virrey y Liniers al 400 es una zona prácticamente residencial. Todas las casas tienen cámaras de seguridad, tienen alarmas, están protegidas de manera casi blindada. Y la misma cámara que captó el robo anterior de los 5 delincuentes tuvo que haber captado esto a la perfección porque fue en el mismo lugar, Rolando, en el mismo lugar. Y este muchacho del 9, el camarógrafo del 9, forcejeó y se fue arrastrado hasta la esquina porque no querían entregar las llaves del auto. No es que no sabían que era un equipo de televisión. Pasaron, vieron a los canales de televisión y volvieron a caer. Con lo cual da para pensar, si a estos pibitos no los mandó alguien diciendo che, tenemos que sacar a los canales de televisión que están viniendo día por medio a registrar los robos en esa zona de Morón, saquémoslo de alguna manera, vamos a chorearlo para que no vuelvan. Sí, en Morón, como bien vos decías, hasta que no hay un muerto nadie actúa. Pero si bien todos los baleados en Morón, todos los hechos que cubrimos, Lito, el muchacho que valieron a la vuelta también en Morón, no hay ningún detenido, no hay ningún detenido y casi los matan para robarles nada. Ahora no nos sorprende que tampoco los hayan ido a buscar. A la policía no le va a quedar otra, porque una de las mochilas que se llevaron a estos delincuentes siguió emitiendo imagen hasta que llegaron a este barrio de emergencia. Pero ¿sabes qué? La hora le van a informar al fiscal, el fiscal le va a informar al juez, el juez va a considerar si no se violan las garantías de los delincuentes para decretar un allanamiento. ¿Y quién te dice pasado mañana libre en la orden cuando ya las cámaras las hayan vendido? Esta es la eficiencia judicial argentina. Total no hubo un muerto. ¿Para qué van a mover el culo? Esperemos, esperemos que alguien los vaya a buscar, porque ahora nosotros queremos volver a trabajar en la zona, pero ya no sabemos cómo hacer. O sea, sí o sí vamos a tener que ser escoltados por algún patrullero, porque esa cuadra es una zona liberada. ¿Cómo puede ser? Le robaron. No es normal, chicos, que esos cinco delincuentes le roben a la familia y en el mismo momento le roben a un pedido ya, con tanta impunidad y con tanta tranquilidad de cometer dos robos en el mismo momento. No se fueron corriendo, no se apuraron. Nos caben las generales de la ley, somos de carne y hueso, igual que cualquiera que nos está viendo ahora en su casa. Ahora, había una época en donde íbamos a cubrir un hecho, alguna zona picante, y entre los mismos medios nos poníamos de acuerdo, che, si estábamos todos más o menos, creíamos que nos brindábamos seguridad entre nosotros. Hoy ni siquiera eso, hoy pueden estar tres o cuatro móviles de un mismo canal y estos pibitos vienen y te hacen cual. No puede costar que alguna banda los mandó robar a los colegas, los mandó robar para que no vuelvan más, para que no vuelvan más, porque saben que después la policía no te va a mandar un patrullero de apoyo. Así es el riesgo de trabajar en la calle. Selmira, acomodate por ahí y enseguida volvemos conmigo.